Daniel, hoy un día está muy difícil para la familia de Sallavedra, para la comunidad en general. Para la comunidad en general, sí, de mucho dolor y por supuesto acompañando y aportando nuestro granito de arena, siempre con la Fundación Estrellas Amarillas, con Silvia, Zulma y en esta oportunidad con la familia de Sallavedra, con Daniela, con la mamá, que por supuesto la conocemos de muchos años y de mucho trabajo que han realizado, de muy buena familia, muy buenas personas y en este dolor tan grande, inmenso, inigualable, cómo poder transformarlo también en acciones hacia la comunidad. En este caso, en el homenaje, primero para Vanina, el recordatorio y seguir trabajando mucho en la concientización, en la sensibilización y en la educación vial. En términos generales, sabemos que la seguridad vial hay que seguir trabajando mucho diariamente, es el día a día, tiene que ver con el respeto a la vida, con el respeto a la vida propia y sobre todo el respeto a la vida de terceros, de los demás, respetando todas las señales de tránsito, todas las normativas de tránsito, tanto locales, provinciales como nacionales. En ese sentido estamos trabajando mucho y desde el Consejo siempre llevamos adelante campañas propias, campañas que lleva adelante la Fundación Estrellas Amarillas, campañas que lleva adelante el municipio y aportando para mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad. ¿Y qué nos falta como sociedad para entender estas campañas? Porque las campañas están, es evidente, uno las ve habitualmente, pero seguimos chocando, seguimos manejando mal. Bueno, lo que te decía, mayor responsabilidad y mayor conciencia social. Entender que vivimos en comunidad y hay que respetar la vida. Es eso tan básico, es respetar la vida de los demás, respetar la vida propia y respetar las normativas de tránsito que conocemos todos. Bueno, veníamos recién también dialogando, ¿cuáles son las infracciones? Son las infracciones que todos sabemos que hay que cumplir y con esa normativa aprobamos y cometemos la infracción que es conducir en alta velocidad, con exceso de velocidad, con alcohol en sangre, con el no uso del casco, el no uso del cinturón, el uso del celular. Todas cosas que conocemos, sabemos, pero no cumplimos. Y en ese sentido cometemos todos los siniestros viales que suceden tanto dentro de la ciudad como en las rutas. Así que, bueno, justamente las campañas de concientización es tener los conocimientos y estar informados y entender que es cuidarnos la vida unos a otros y vivir en comunidad y saber que, respetando las normas de tránsito, respetamos la vida. Gracias, Daniel. No, gracias a vos.